Al fin llegó la Navidad. ¿Por qué tiene que hacer tanto calor? Abuelo Ocon, Abuelo de Internet. Miren a este pobre niño, lo dejan solo para la Navidad. La Navidad es un momento para pasarlo en familia. ¿Quiénes son estas personas? Son mis tíos. ¿Quién eres tú? Si hay algo que no me gusta en la cena, son esas papas duquesas que me sueltan mi placa. Los regalos. Pareciera como si fuera ayer cuando le regalé a Pablo su primer RoboRanger. Abre el regalo de su abuelo. Gracias, Abuelo. Le gustó tanto que todas las Navidades le regalé un RoboRanger. ¡Abre! Gracias, Abuelo. Gracias, Abuelo. Abuelo. Si Pablo me hubiera dicho que ya no le gustaba a RoboRanger, le hubiera regalado esto. ¿Qué? ¡No! Y bueno, por eso odio la Navidad. Porque siempre me quedo dormido antes de abrir los regalos. ¡Marmota! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!